Hola, como la semana pasada los invité a que cada uno junte sus unas ramitas, yo conseguí estas dos. Utilizando una tela que ya tenía en mi casa, aproximadamente de 20 centímetros por 50. Hilo, agarramos la tela, la ajustamos, la doblamos, la medimos y la atamos, que nos quede como un superhéroe. Y si queda así, la recortamos. Y ahora tenemos dos palitos y acompañar la actividad con dos colabores, la señorita Lucía y la señorita Ramona. Música 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 Enamorada, baby. ¿Cuál? Enamorada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, buena canción.